¿Qué tal amigos de QTV México? Nos encontramos con un representante de la comunidad guanajuatense. No lo voy a presentar yo para cambiar un poquito los estigmas y los conceptos de Q, que él se presente en nombre y en cargo. Con mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Gurayet y actualmente tengo la bonita oportunidad de participar como representante de los empresarios de León, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Estamos en una gran fiesta. ¿Cómo felicitarías a nuestro amigo en común? Bueno, pues aprovecho con mucho gusto el momento para enviar nuevamente un gran saludo a mi buen amigo Carlo. Un gran abrazo por sus 50 años. La verdad es que es un festejo muy merecido. Como decimos aquí en broma los amigos a Carlo, es el mexicano más italiano que tenemos por acá. O el italiano más mexicano, como lo queramos ver. Ya tiene muchos años entre nosotros aquí en León. Y pues con un gusto de compartir con Carlo, porque nos contagia siempre ese entusiasmo, esa manera de ser casual, alegre de Carlo. Como persona y también como un gran profesional, como un gran profesional con quien tengo el gusto de compartir, porque trabajamos juntos en temas empresariales. Así me tocó compartir con Carlo los últimos tres años como líder de Cana Sintra y ahora como uno de mis consejeros en el espacio del Consejo Coordinador Empresarial. Además que ha realizado un excelente trabajo como presidente de ANPIC. Qué bueno que lo recuerdas. Coincido contigo. Ha sido para mi gusto uno de los mejores presidentes de ANPIC de los últimos años. Ha hecho una gran labor y no sólo en la labor más, digamos, típica, tradicional de un presidente de esta asociación tan importante, sino el hecho de ser italiano nos ha ofrecido oportunidades. De vínculos, de lazos con nuestros amigos italianos y podido fortalecer lazos tanto de amistad como de negocios. Ahora, ¿cómo percibes este año 2015? Cambiando un poquito de tema. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo lo sientes? Bueno, estamos tratando de ser optimistas porque creo que nos hace falta buena vibra, entusiasmo y así lo queremos enfrentar este año con optimismo, sabiendo que el que trabaja más duro logra su cometido independientemente de las condiciones difíciles. Sin embargo, también debo decir que estamos atentos a los análisis, a las perspectivas para este año. Las condiciones no son fáciles, ya hemos escuchado que se espera un crecimiento moderado de un 3%. Empezamos con condiciones un poquito adversas, dado, digo, para hablar estrictamente de economía, cosas que ya todos conocen. Nos preocupa un poquito la devaluación reciente, la caída de los precios del petróleo, incluso algunos problemitas políticos y sociales que venimos viviendo y sufriendo el país desde hace ya muchos años. Y bueno, yo aprovecharía el momento para decir que podemos como sociedad y como empresariado contrarrestar esto con mucho entusiasmo, con mejor preparación, con innovación y buscando cada quien salir adelante independientemente, aun cuando tengamos condiciones adversas o, por qué no, sacar lo mejor de nosotros mismos justamente cuando las condiciones no son tan favorables. La comunidad se asusta porque el petróleo baja y el dólar sube. Sí, eso sin duda nos restringe de entrada el margen de maniobra, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cambio, tenemos todavía una gran dependencia del país vecino. Por otro lado, es una ventaja para las empresas exportadoras. Y el tema de la caída de los precios del petróleo, bueno, tenemos que tomarlo con sus reservas, sabemos que vendrán tiempos difíciles, que va a haber recortes, pero también creo que eso va a venir a forzarnos como país, como gobierno y sociedad a ser más cuidadosos con los recursos, administrarlos mejor para que no nos afecte tanto esta caída en los ingresos del país. Ustedes como empresarios, ¿cuál es la aportación en consejo que están dándole al gobierno en cuanto al tema de seguridad? Lo lastimado que está el tejido social en la actualidad. ¿De qué manera aportan ustedes para el gobierno ideas para combatir esta situación tan complicada que es la inseguridad y que el tejido social cada vez se está fracturando más? ¿Cómo no? Mira, creo que, y a mí me ha tocado participar directamente como consejero de seguridad, nos sentimos con una gran responsabilidad, muy seria yo creo, más aún que la economía, porque sabemos lo que esto nos afecta. Y entonces hemos decidido, primero que nada, adoptar una actitud responsable, crítica, no quedarnos callados, decir las cosas claramente, claro, también de manera respetuosa y responsable. Segundo, nos ha obligado a prepararnos a conocer del tema. Y tercero, estas dos condiciones previas nos han dado finalmente la posibilidad de tener una aportación más significativa en base a propuesta. Hemos dicho, y lo hemos dicho en los últimos meses, que ya como una propuesta concreta, estructurada, en donde hemos dicho, en términos generales, que tenemos que pasar de la policía tradicional a una policía profesional y moderna, mucho más capaz, con mucho más desarrollo humano y profesional de nuestros policías y, por otro lado, desarrollar más también las áreas de inteligencia. Entonces, creo que ya, atendiendo a tu pregunta, creo que ya hemos podido llegar a hacer aportaciones concretas y que además, con gusto de que nuestras autoridades las han tomado de manera seria. Una última pregunta para concluir esta entrevista. Los candidatos para presidentes de la Ciudad de León, Ángel Córdoba de Bielobos y, por otro lado, Héctor López Santillana. ¿Cuál es tu percepción, como empresario y como presidente? Bueno, pues ya que finalmente nos enteramos de quiénes serán los dos principales contendientes candidatos, te puedo decir que estamos contentos porque tenemos dos buenos candidatos. Tenemos dos buenos candidatos, lo cual seguramente favorecerá una contienda de calidad, favorecerá las propuestas y, finalmente, esto tendrá que derivar en un trabajo serio y en un buen proyecto de quien sea el ganador. Ok, pues muchas gracias por esta entrevista. Que sigas teniendo muchos éxitos a nivel profesional y familiar. Es tu casa, la Revista Q. Él es Gustavo. Gustavo Burayev y me encantó platicar con ustedes. Esto es Revista Q. Mi nombre es Gerardo Aguirre. No te despegues y checa tu reloj. No te despegues. 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 Gracias.